Buenos días queridos y queridas. El mar de la vergüenza. El mensaje está claro. Estamos dejando morir literal y conscientemente a miles de personas en el Mediterráneo, en el mar. Y estamos hablando de gente, como tú o como yo, que si no se piran de su casa, les cae una bomba encima. O les pegan un tiro, o les violan, o se mueren literalmente de hambre. Imaginaos cómo de putas la están pasando para tirarse al mar con embarcaciones de mierda, muchas veces con sus propias hijas e hijos, y en el mejor de los casos, separados de su familia, dejándolas atrás. A sabiendas de que es más probable de que palmen que no de sobrevivir. ¿Y cómo responde Europa? Abanderada de la libertad. Tierra de los derechos humanos. Con Valle. Y cada vez más altas. Con más policía fronteriza, más discursos xenófobos. No me extendo mucho más. Tan solo un par de cuestiones. Uno. En el mundo sobra comida y dinero, objetivamente. Y dos. ¿Qué sentiríais si tras una vida como una o un currelas más, dos presidentes deciden liarse a tiros en las calles de vuestra ciudad? Y que cada día que pasáis ahí, aumenta las posibilidades de que os caiga un misil en la puta cabeza. Y la de vuestra familia. Que os dejáis vuestros ahorros en una embarcación de mierda para sobrevivir. Al menos intentarlo. Y si tenéis la potra de hacerlo, de sobrevivir, al llegar a costas seguras, os pegan una patada de vuelta. O os meten a vivir en un páramo hasta Dios sabe cuándo. Y todo esto mientras os tildan de invasores, de terroristas, de mierda. Vamos. Bueno, reflexiona. Que no hace tanto que pasó lo mismo en España con cierto golpe de estado. Y bueno, ya que estamos metidos, os voy a tocar lo que es el riff principal de la estrofa de Si Oshime en el bajo, que es muy divertido de digitación. Así lo veis un poquillo. Ya habréis notado que Si Oshime es uno de los temas más orquestados de todo quimera. Y con mucha razón. Y es que me serví de todos estos arreglos para dar esa sensación de hundimiento, de profundidades marinas, de grandiosidad del océano. Todo esto queda súper explícito en el breakdown de la canción. Que además de ser pesado y muy espaciado, ¿no? El típico genti ahí, tatatatara, tatatara, tatatara. Tiene toda esa orquesta filarmónica sentenciando. Como si fuese el advenimiento del juicio final. Y además cuenta con todo el build-up de la intro, añadiendo la textura de Tormenta y sobre todo el llanto. Sé que es desagradable para algunas y algunas que lo oís, pero es consciente esto. O sea, yo ya sabía que no era una sensación agradable escuchar un bebé o una niña llorando, evidentemente. Porque buscan precisamente que os sintáis mal. Que solo con la música os pongáis en esa situación de refugiado o refugiado. En la piel de toda esa gente. Es la mejor forma que encontré de transmitir todo ese dolor. Porque al fin y al cabo, el arte está para removernos por dentro. Además, la canción tiene un easter egg, una curiosidad escondida, que es un guiño a un tema de música clásica, que se llama Aquarium, no por casualidad, evidentemente. De la suite del carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns, 1886. En que la mayoría de partituras empiezan con un glockenspiel y muchos cromatismos. Dando esa sensación de estar hundiéndonos, que al final es lo que quiere transmitir el tema. Y espero que así lo hayáis vivido. Y hasta aquí los entresijos de Sea of Shame. Solo añadir que podéis colaborar de infinidad de formas con la crisis de las refugiadas y los refugiados. Desde pequeñas aportaciones hasta comprar merchandising a Peña como Open Arms, que hacen un trabajo bestial de salvamento en el Mediterráneo. Así como muchísimas más asociaciones que se dedican a ello. Que llevan a cabo desde rescates a mar abierto, hasta labores de acogida, de denuncia, de acción humanitaria. Ya que los distintos gobiernos hacen poco o nada, nos toca a las ciudadanas ayudar como podamos. Informaos, cariños y besitos.